Buenas a todos este trocito es para deciros que comentéis en los vídeos para que os pueda tocar una de las dos cuentas que sorteamos al mes vale como lo oís tenemos colecciones como esta para regalar tenemos si queréis que os hagamos colecciones con 6wizard con el color que queráis como tal también lo podemos hacer vale tenemos cuentas para vender aparte de las que regalamos poneros en contacto por instagram twitter o por play en privado y hablaremos en la descripción de todos los vídeos suele estar el instagram el twitter y eso vale y eso si queréis colecciones privadas que os hagamos alguna poneros en contacto y nada un abrazo y hasta luego muchas gracias buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras y como no colaboradores y colaboradoras estoy hoy aquí para subir la segunda parte de cómo crear el magic slot perdonadme que se vea el vídeo así como la vea o no es la vea o eso los fotogramas que estoy toqueteando cosas y el otro se vio un poco mal y este se ve un poco peor pero ya el siguiente vídeo ya se verá mejor vale ya se verá bien como siempre un poquito mejor que siempre es que me pega pocos lagueos y cada vez consigo que pegue mal pues bueno lo primero que tenemos que hacer es lo que hicimos en el paso 1 que es tener una bmx en un ecliseto que vamos a hacer por mirar veis se ve todo cortado así un poco perdonadme pero se va a entender bien no hay nada que no es fácil esto lo que vamos a hacer es tener yo siempre lo he hecho esto hay gente que lo hace con dos hay gente que lo hace con cuatro hay gente yo siempre lo he hecho con seis personajes nuevo que nunca ha hecho ningún magic y siempre me ha salido la primera como vais a ver entonces vamos a tener que tener seis ecliseto da igual cuáles sean los más baratos los más caros da igual cuáles sean vale seis ecliseto que más lo vamos a tener que tener llenos de elegis o de cualquier vehículo o sea lleno de elegis no lo tenemos que tener llenos si no tenéis vehículos ahí pues vale que son gratis por ejemplo da igual con lo que sea y las bicis también como mínimo seis vale las bicis ya las comprarlas también en los seis garajes como mínimo seis como yo lo hago que no funciona la primera con un personaje nuevo que nunca he creado más vale esto está claro que más pues vamos a entrar como veis no es el mismo garaje cuando yo entro aquí que cuando llamo al mecánico o sea tenerlo en cuenta eso vamos a mirar a ver dónde tengo la bici porque llaman mecánico y no me acuerdo entonces voy a entrar aquí al primero a ver qué pasa no sé dónde tengo la bici fijaros bien en los números porque varían vale a veces si tú llamas al mecánico es distinto que si es entonces voy a entrar aquí no tengo la bici voy a salir voy a llamar al mecánico me voy a fijar a ver dónde tengo la bici vale voy a fijarme bien porque no me enteramos entonces vamos a llamar al mecánico y nos vamos a fijar en el eclipse que tenemos la bici vale entonces llamamos al mecánico en el eclipse que tenemos la bici creo que es el 31 vale mejor que me haya pasado a mí esto por si os pasa a vosotros entonces como veis me ponen en tres eclipse ático tres vale yo entro aquí al de arriba del todo cuando yo entro al garaje en el garaje que hay arriba del todo la posición 10 este vehículo vale aquí tenemos que traer la bici entonces voy a salir con este vehículo perdonadme porque se ve así un poco a trozos perdonadme que lo voy a arreglar lo estoy arreglando y es que le he tocado para peor en verde para mejor vale perdonadme no suele pasar esto y lo vamos a meter donde está la bici al eclipse ático 3 pues al equis ático 3 siempre todos los garajes llenos como veis lo sustituimos por la bici vale y ya tenemos la bici en el de arriba del todo cuando nosotros entramos caminando no cuando llamamos al mecánico sino cuando entramos caminando en el de arriba del todo ya tenemos ahí la bici en la posición número 10 ahí es donde tenemos que tener la bici vale donde la hemos metido ahora sacando el coche que había aquí así es como se mueve la bmx la bici esto dice en torreta la bmx vale la bmx entonces lo que vamos a hacer como veis nos subimos salimos con ella perdonadme por todo esto que se ve así a trozos no va a volver a pasar y vamos a este al número 6 como os he dicho yo lo hago del 1 al 6 vale al que tengamos en la posición número 6 cuando entramos y lo vamos a sustituir por la bici que hay en la posición 3 como veis la flecha arriba de la bici la que hay más a la derecha vale lo sustituimos por esa nos salimos caminando vamos a entrar otra vez no 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 vamos a entrar otra vez vamos a coger me equivoqué grabándolo y me he equivocado diciéndolo vale le hemos sustituido la bici por la de la pared del número 6 vale pues ahora vamos a coger un vehículo que no sea muy reconocible que no sea muy caro que nos dejen meterlo al garaje yo lo cojo con matrícula blanca como veis vale perdonadme estos trozos que se ve así todo troceado el vídeo como halagueos es que he estado tocando cosas porque el otro se pasó un poquito y lo toca al revés y este paso más no va a volver a pasar lo que vamos a hacer es coger un coche como veis de la calle matrícula blanca y meternos en la en el garaje de arriba de todo nos va a poner sustituir porque lo tenemos lleno debe sacar un vehículo del garaje para poder guardar el vehículo actual x y lo vamos a poner encima de la bmx muy bien ahora no dije bici dije bmx vale lo vamos a poner ahí nos vamos a subir a él al vehículo que hemos metido que hemos puesto encima de la bmx y vamos a salir con él acelerar o marcha atrás y vamos a ir a los custos aquí he cortado nada más salir porque vamos una vez que estemos en los custos vamos a entrar dentro si nos pone reparar repararemos y nos vamos a ir veis nos pone reparar pues reparamos el vehículo y nos vamos a ir a matrícula vamos a ir a matrícula la primera vez que entremos a los a los santos custos nos vamos a matrícula y vamos a ponerle la de abajo del todo le pongo yo yo le digo como siempre lo hago vale una vez que vayamos a ponerle la matrícula vamos a tener que hacer options online abandonar gta online rápidamente entonces le voy a dar x a comprar la matrícula options online x va a abandonar gta online flecha hacia arriba x abandonar gta online vale una vez que estemos aquí en el modo historia como veis se corta todas las nubes y todo porque se hacía muy largo una vez que estemos en el modo historia options online jugar gta online sesión por invitación vale que tiene que suceder que cuando bajemos a la sesión por invitación la matrícula esté negra no tiene que estar blanca tiene que estar negra vale hay que hacer rápido esto de ir al modo historia vale no abandonar gta online lo vuelvo a repetir perdonadme por los trozos estos no va a volver a suceder mirar otros vídeos que no sucede esto que se ve el vídeo así a trozos vamos a venir con el coche y lo vamos a meter otra vez a los santos custos lo que vamos a hacer es ir a ruedas vamos a ir a ruedas tipo de ruedas deportivas deportivo y vamos yo le pongo la 9 siempre pero esto da igual a que le pongas vale una vez que compréis tenemos que darle options online ir a cambiar de personaje vale vamos a hacerlo le voy a dar x a comprar y rápidamente options online cambiar de personaje y nos vamos a ir a cambiar de personaje vamos a elegir el personaje secundario vamos a elegir el otro personaje con el que estemos haciendo el magi no con el otro vale da igual que hagamos el magi con uno que con otros vamos a elegir el que no estamos haciendo el magi para entendernos entonces una vez que lo elijamos perdonadme otra vez porque se vea el vídeo así a trozos no me ha pasado nunca ni va a volver a pasar nada más que hoy vale entonces una vez que estemos aquí en el otro personaje rápidamente vamos a ir otra vez a cambiar de personaje como habéis visto vale rápidamente conforme nos veamos en el otro personaje en una sesión options online cambiar de personaje y volveremos a seleccionar el personaje con el que estamos haciendo el magi vale primero seleccionamos el otro una vez que nos veamos subimos otra vez a cambiar de personaje y nos volvemos a poner el que estamos haciendo el magi una vez que aparezcamos aquí abajo como vais a ver si no se corta mucho esto vamos a tener la matrícula blanca poneros en pasivo rápidamente porque vamos a aparecer en una pública intentad no tener eso calavera de esta vale y como veis cuando nos subamos al vehículo los números van a desaparecer así tiene que ser tiene que ser la matrícula blanca y cuando subamos al vehículo desaparecen los números nos vamos a venir al Eclipse Towers con él y vamos a meterlo en el garaje de arriba del todo en la posición que estaba antes de llevarlo a los cursos mira aquí la matrícula está blanca muchos me lo preguntaban meses anteriores cuando estaba subiendo vídeos y subía esto del magio ahora vamos a comprar un vehículo encima de este vehículo vale aseguraros bien acordaros bien de qué vehículo de qué garaje es si no salir y mirar el garaje de arriba del todo a ver qué número es y seleccionar un vehículo porque no tendríais modeado o que que vosotros reconozcáis cuando lo veáis en un garaje que ese es vuestro magio ya puede ser la karim rebel ya puede ser uno de estos nuevos uno de estos que nos han puesto a cero euros como antes lo pusieron en play 3 antes de pasar las cuentas a play 4 pues los pusieron a 0 euros ahora no los han puesto aquí a play 4 vale ya aprovecho para decir esto a 0 euros todos estos porque vamos a pasar a play 5 entonces yo voy a elegir uno de estos creo que acabo eligiendo este el grabado es pero un búfalo alguno que vosotros cuando entréis a vuestro garaje digáis pues esto es mi magio da igual el que sea lo que sea una moto un coche que lo pintéis rosa que lo pintéis da igual vale que vosotros reconozcáis cuando lo veáis que eso va a ser vuestro magio para siempre vale lo vamos a comprar en el garaje veis no es al de arriba del todo en mi caso es el 31 el gresle el coche que coge entonces tenerlo en cuenta si no os acordáis salir una vez que lo tengáis aquí dentro salir caminando y miráis entráis y lo miráis vale y os aseguráis el garaje que es y donde lo tenéis o mirar bien el nombre del vehículo antes de comprar vale como es de la calle pues a lo mejor no tenéis alguno igual modea lo que tenemos que hacer aquí es esperar que venga el vehículo lo que os decía lo hemos metido tenía matrícula blanca ahora compramos el coche y no tiene matrícula blanca no pasa nada vale esto no influye el siguiente vídeos o los siguientes vídeos algunos de los siguientes vídeos va a ir sobre esto de cómo modear con esto que hemos creado vale pues nada aquí lo tenéis es un placer hasta el siguiente directo o el siguiente glitch hasta luego y 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 Gracias.